La vida es María, me ilumino 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 Y el nombre que tiene Jesús Que viene la gloria Que viene el glorioso Rey. Que viene el glorioso Rey Que viene la gloria Que viene el glorioso Rey. La vida es María, me ilumino Tu sangre es River, me ilumino Tu sangre es River y categoría ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los malos vieron cuando el niño nació ¡Aleluya! Los malos vieron cuando el niño nació ¡Aleluya! Los malos vieron cuando el niño nació Y sabían que su nombre es Jesús Que vive la gloria Que en él tembloró su reino Que vive la gloria Que en él tembloró su reino En el reino soy mi novio En el reino soy mi novio ¡Aleluya!